Nostalgia de fin de siglo Si todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y podremos vivir más Más en la nostalgia Y el enemigo Se vuelve a poner de moda la ideología El Che Guevara Y todos quieren ser rebeldes Y contestatarios Anarquistas Y revolucionarios Que es la nostalgia Nostalgia de fin de siglo Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar Y revivir los recuerdos Y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más Que sigues aplauso para mi domadora ¡Giragora! ¡Giragora! ¡A saltar con la raza! ¡Giragora! 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 ¡Giragora!